Lo que le propongo es que se desnuden intelectualmente durante un ratito. Que consideremos y pongamos en duda nuestro conocimiento. Que consideremos que aquello que se nos ha transmitido no tiene por qué ser verdad. Pues soy Manuel Chaparro, vengo de Andalucía, de España. Soy profesor de la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Y dirijo una asociación de radios públicas y comunitarias. Y en la que están aglutinadas más de 100 medios comunitarios y públicos de carácter local. Fabricando conteos de proximidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!